Ella es Karen Gisela Longa, de 15 años, la menor que según su padre fue asesinada anoche al recibir un disparo en la cabeza por parte de un policía. La niña venía de un compañero y en el transcurso del camino, a dos cuadras, hay una patrulla de policía y empezó a disparar. Y le alcanzó un proyectil a la niña en la cabeza. Era una niña que estaba estudiando y no merecía morir así. Todavía a manos de la policía, que es la que supuestamente nos va a proteger y es la que nos hace el daño ahora. El padre de la menor exige que las autoridades esclarezcan el hecho. Que se aclaren los hechos y que se haga justicia y que reconozcan lo que hicieron. Porque inclusive que se llevaron dos vainillas de los proyectiles que dispararon y al CTI se le entregó uno que se encontró. Por su parte, el comandante de la Policía Metropolitana de Cali afirmó que los uniformados implicados en el hecho se dirigieron al lugar ante un llamado de la comunidad y que la investigación ya se encuentra en manos de la Fiscalía. Los uniformados que atendieron el caso ante el llamado ante un intercambio de disparos son las unidades del cuadrante. Son dos policiales que anoche mismo fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que rindan sus versiones y que digan qué fue lo que sucedió y qué fue lo que realmente derivó en este hecho tan lamentable. Por ahora, Diego Longa se encuentra a la espera de los resultados de Medicina Legal para determinar el tipo de proyectil que acabó con la vida de su hija y adelantar las respectivas denuncias ante las autoridades.